¿Tú crees que una pequeña glándula podría estar saboteando tu vida sin que lo sepas? Y eso le puede estar pasando a muchas personas, eso te puede estar pasando a ti. Y es que debajo de nuestra piel, aquí en el cuello, puede haber un enigma silencioso. Imagínate que te levantes alguna mañana, que puedas estar sintiéndote agotado, luchando contra cambios en el humor, contra cambios en la temperatura, luchando como contra la apariencia de tu cuerpo, unos días como más lleno de agua, otros días menos lleno de agua, de pronto que estás ganando peso o que estás perdiendo peso. Y que tu cuerpo cambia sin ninguna razón aparente. Ahora, considera que todo esto podría deberse a una pequeña glándulita que tienes en el cuello, que es la glándula tiroides. Y es que la mayoría de las personas desconocen el poder que tiene la tiroides sobre todo el cuerpo, porque es que todas nuestras células tienen receptores para la hormona tiroidea. Y los síntomas, muchas veces todos decimos, ah, sí, es que los síntomas hacen que la gente gane peso y que se sienta un poco más dormida. Y no, no necesariamente. Las disfunciones son a menudo sutiles. Se pueden mimetizar con el estrés diario, con el envejecimiento, con el paso del tiempo. Y por eso vamos a hablar un poco de diferentes cosas. Entonces, ¿qué es la tiroides y cuál es su papel? Recordemos que la tiroides es una pequeña glándulita en forma de mariposa que queda aquí en la base del cuello. Es pequeña, pero produce hormonas que controlan todo el metabolismo y controla en gran parte de diferentes procesos que me gusta verlo de la siguiente manera para que simplemente lo tengas de una manera sencilla. Controla el presupuesto del cuerpo. Yo cuánto gasto de energía, cuánto guardo. Y controla también en gran parte todos los procesos de regeneración de tejidos, la renovación de los tejidos, la nueva producción de tejidos. Pero controla desde el latido del corazón hasta el calor que sientes. Y la tiroides está involucrada en todo. Vuelvo y te digo, todas las células del cuerpo tienen receptores para la hormona tiroidea. Los médicos solemos hacer estudios con mucha frecuencia para la tiroides. Pero en mi forma de ver, lo hacemos de manera incompleta. Lo estudiamos de una manera superficial. A los pacientes solamente les pedimos TSH, que es la hormona que se produce aquí en la hipófisis, que le da la orden a la tiroides de producir hormona tiroidea. Pero con pedir TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, no es suficiente. Cuando tenemos que hacer esto, tenemos que, por supuesto, pedir TSH. Pero también tenemos que pedir T3 libre. También tenemos que pedir T4 libre. También tenemos que pedir muchas veces anticuerpos. Y para eso también tenemos que ver qué es todo lo que pasa en la salud del paciente. Porque cuando miramos, porque cuando tenemos la capacidad de mirarlo de manera global y de observarlo de manera global, podemos empezar a entender de dónde viene la condición de ese paciente. Por eso yo lo que te quiero invitar es a que tú tengas una conversación con tu médico donde te puedan mirar todos los factores de los que te estoy diciendo. Podemos mirar también cómo está la vitamina D. Podemos mirar otros factores de inflamación crónica. Muchas cosas. O sea, podamos mirar el ácido úrico, que tiene también mucha relación con lo que podría estar ocurriendo con la tiroides. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Que cuando la vamos a estudiar, la debemos estudiar bien y la debemos estudiar de manera completa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas comunes que no debemos ignorar? Porque tú de pronto te lo sabes. Hay muchas personas que no. Estamos acostumbrados. Muchas personas empiezan a sentirse cansadas, a sentirse con sueños, a sentir que les falta la energía. Y como hoy vivimos en un mundo tan estresante, solemos pensar que es que no, que es que de pronto es que es por el estrés. Y no, no. Si yo me empiezo a sentir cansado, empiezo a sentir como que se me está bajando la energía, empiezo a notar cambios con el peso. Porque la hormona tiroidea, si a mí me baja la función, gasto menos y yo puedo sentirme cansado y puedo subir de peso. Si estoy gastando más, porque tengo mucha función tiroidea, que es el hipertiroidismo, es todo lo contrario. Tengo muchísima energía y empiezo a perder peso. Bandera roja. Esa es la primera bandera roja que debería aparecer, que debería yo tener, estar pensando que eso no es normal. Sentir fatiga constante, sentirme cansado, empezar a no tener como mucha claridad mental, cambios en el peso, aumento o pérdida de peso. Lo que sea, sin ninguna, sin yo estar haciendo absolutamente nada. O sea, sentir alteraciones en el ritmo cardíaco o tener muchas palpitaciones hacia el hipertiroidismo o tener latidos lentos, que de pronto estoy teniendo como algunos latidos lentos. Y si tú estás empezando a experimentar algo de esto, por favor, vas a ir a hablar con tu médico. Esto no es de ir a automedicarte. Tú puedes ir a un laboratorio, pedir que te hagan los exámenes, tratar de mirarlos, pero vas a ir a hablar con tu médico. Ahora vamos a hablar de los síntomas ocultos, de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Son los cambios en la salud mental, empezar a tener depresión, ansiedad. No te puedo decir cuántos pacientes me he encontrado que empiezan a tener pérdida del interés por las cosas que antes tenían interés. Cambios en el humor, irritabilidad, fluctuaciones emocionales, cambios en la función cognitiva, niebla mental, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, olvidos, tantas cosas. Y les pido exámenes para mirar, ¡pum! Tenían hipotiroidismo. Y no nos habíamos dado cuenta y vuelve uno a recuperarles la función tiroidea que muchas veces dicen ¡Ay, doctor, pero deme algo para no tomar de esa hormona! Si la necesitas, la necesitas. Es que los fármacos no son malos. Por favor, dejemos de pensar eso. Los fármacos son necesarios cuando son necesarios. Y el paciente a que hay que darle hormona tiroidea cuando lo necesita, vuelven a ver la luz. Imagínate todo lo que te estoy diciendo en una persona que se está sintiendo así y que de pronto ya estaba en terapia, de pronto incluso hasta se había tomado un antidepresivo y de pronto lo que tenía era un problema metabólico que le estaba afectando su cerebro. Entonces, esto a los pacientes siempre hay que estudiarlos y por eso hazte exámenes por lo menos una o dos veces al año. Por lo menos, un examen, exámenes completos que miren todo para que puedas tener full conocimiento de qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Otra cosa frecuente, problemas digestivos. Problemas digestivos desde estreñimiento o diarrea. Distensión abdominal, gastritis. Pueden estar relacionados con esto. Alteraciones en el pelo, en la piel, en las uñas, piel seca, resequedad extrema, picazón, una piel que se descaspa, pelo que no crece rápido, que se empieza a ver como un pelo de muy mala calidad, uñas que se vuelven frágiles, delgadas, que no crecen. Eso, todo esto debería ser bandera roja. Y empezar a generar alarma, empezar a decir, ¿qué será lo que está pasando? Porque de nuevo, se lo atribuimos al estrés o al envejecimiento, pero todo esto podría ser alguna disfunción tiroidea. Eso también son cosas para que vayas y hables con tu médico. Hay una cosa de la que no nos damos cuenta y es como el efecto dominó de los problemas tiroideos. Y es que el problema tiroideo se manifiesta, genera un problema, pero ese genera otro problema, y ese genera otro problema, y ese genera otro problema, y eso es muy frecuente verlo. Una tiroides disfuncional puede desencadenar en problemas más graves, es decir, una enfermedad tiroidea no controlada de manera crónica puede terminar en enfermedad cardiovascular, en arritmias, en aumento del colesterol, por supuesto, en osteoporosis, en infertilidad, y todo esto deberían ser banderas rojas que hay que mirar. Muchas mujeres a veces no se dan cuenta, ¿por qué? Porque solamente les piden TSH, y uno puede tener una TSH normal y estar alterada a la función tiroidea. Dicen, no, sí, por eso, si eres médico, si eres nutricionista, por favor, tenemos que estudiar a los pacientes de manera completa, queridos colegas. Y si tú eres simplemente el paciente, bueno, quitemos la palabra simplemente, y si tú eres el paciente que está acudiendo a tu médico, y si solamente te va a pedir TSH, pídele el favor, que por favor te haga un estudio completo para que la comprensión de ambos pueda ser completa. Si tú ya tienes alguna condición tiroidea y te está dando por, no, es que yo a veces me tomo la pastilla, a veces no me la tomo, como que la estoy tratando de dejar, mira, no es un mal medicamento. Y dejarlo es un riesgo para tu vida, es un riesgo para tu cuerpo, y puedes estar generando efecto dominó. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que tomar porque tampoco es real. No todo el mundo tiene que tomar hormona tiroidea. A veces cuando hay gente que tiene problemas tiroideos por falta de nutrientes, pues lo que hay que darles nutrientes para que la tiroides funcione. Cuando es por estrés, pues hay que bajar el estrés a esa persona para que la tiroides funcione de manera correcta. Entonces, cuando los pacientes y las historias y los casos de los pacientes pueden ser engañosos, hay pacientes que pueden llevar siendo tratados por letargo, confusión, depresión durante muchos años y nadie se dio cuenta que tenían un problema tiroideo. Nadie. Y de pronto tenía los triglicéridos altos y de pronto tenía el colesterol alto y lo que hicieron fue estarle tratando mil veces todo por un montón de sitios por los lados y eso puede pasar. ¿Por qué? Porque nunca le hicieron un estudio completo. Nunca lo analizaron dentro de todo. Por eso quiero volver a recordarte. Las hormonas tiroideas, la T3, que es la forma activa, la T4, que es la forma inactiva, la T4 cambia a T3, afectan todos los órganos del cuerpo para su mal funcionamiento, bajo para un funcionamiento normal o para un funcionamiento alto. Por eso tenemos que estar atentos. ¿Y dónde tenemos que estar muy atentos? En esos pacientes que tienen un montón de sintomitas como moteados por ahí, que uno dice que es todo esto como que no me cuadra. No quiere decir que todos los pacientes tengan problemas tiroideos, pero hay que descartarlos, hay que descartarlos. Entonces, de nuevo, ¿qué vas a pedirle a tu médico? TSH, T3 libre, T4 libre. Es importante y a mí me parece importante y cada vez más pedir una ecografía tiroidea, por lo menos una vez al año o cada dos años si ya se descarta cualquier cosa. Pero es importante visualizar la glándula y ver que todo esté bien. Es importante pedir una prueba de anticuerpos para descartar que el problema tiroideo sea un problema autoinmune. A mí me parece importante también pedir vitamina D y pedir ácido dúrico, que son condiciones que se pueden relacionar con una mala función tiroidea. Si es un paciente que tiene grandes niveles de estrés, pues se puede pedir una prueba de cortisol en saliva o si no, pues sencillamente empezarlo a tratar. Hay desafíos con el diagnóstico y es que en algunos países no está disponible. Algunos médicos están siendo controlados por las aseguradoras y no le permiten pedir todos los exámenes si no es un paciente que ya tiene un tratamiento o algo. Si este es tu caso, mi mayor recomendación es que inviertas en ti y le pidas a tu médico que te dé una orden, una orden médica para ir a hacerte tú los exámenes de manera particular e inviertas en ti porque vale la pena. Solicita por favor pruebas específicas ante cualquier sospecha. Si tú ves que tu tiroides está un poco grande, si te ves una masa en el cuello, si te sientes algo en el cuello, vas a correr al médico. Y de nuevo, si por algún motivo, por el motivo que sea, no quiero atacar a mis colegas, te dicen que no, que no se puede, que no lo van a hacer, invierte en ti y hazlo tú de manera particular. Ahora, acciones que podemos hacer basadas en la evidencia. Tratamientos, el principal tratamiento para una persona que tiene una baja función es la hormona tiroidea, que es la famosa levotiroxina, que es T4 de manera sintética. Ah, que hay otros pacientes que tienen exceso de función, entonces hay que darles otros medicamentos como el metimasol, que hay que darles, porque tienen, es todo lo contrario, que tienen hipertiroidismo. Hay pacientes que hay que operarlos, hay pacientes que hay que hacerles yodoterapia cuando tienen, cuando han tenido cáncer y cuando, o cuando tienen focos que necesitamos que la tiroides pierda función en algunas partes. Esto solamente se hace en casos que son muy severos. Es importante evaluar en todos los pacientes cómo están los niveles nutricionales. Es decir, hay pacientes que les da por comprar sales alternativas y no vuelven a consumir yodo y empiezan a tener problemas tiroideos porque no vuelven a consumir yodo. Pacientes que tienen bajos niveles de selenio, bajos niveles de zinc porque tienen una mala alimentación. Pacientes que tienen bajos niveles de magnesio. El magnesio le ayuda a la hormona tiroidea a entrar dentro de las células. Si no hay suficiente magnesio, como le pasa a la gran mayoría de las personas hoy en el mundo, y el que diga lo contrario, le falta leer. La falta de magnesio hace que se generen problemas tiroideos. Todo sale normal, pero puede estar haciendo que la entrada de la T3 a la célula sea ineficiente. Entonces hay que darle nutrientes adecuados a los pacientes. Si un paciente no tiene niveles adecuados de vitamina D, de magnesio, de selenio, de zinc, de yodo, no va a tener buena función tiroidea. Si un paciente no toma suficientes proteínas, suficientes aminoácidos, la hormona tiroidea se produce a partir de un aminoácido. A veces a los pacientes uno les da simplemente ese aminoácido que se llama tirosina y los pacientes mejoran. Porque eso que muestra que el paciente tenía un problema nutricional crónico. ¿Y ese paciente necesita tomar hormona tiroidea? De pronto sí, de pronto no. No todo el mundo necesita tomarlo. Hay pacientes que necesitan bajarle al estrés. Y hay pacientes a quienes les funciona muy bien. De nuevo el magnesio, los adaptógenos, dormir mejor. ¿Por qué? Porque su causa y hace parte de su individualidad es bajarles el estrés. Porque el exceso de estrés disminuye la función de la... Hace que aumente, hace que se afecte la producción de hormona tiroidea. Y se genera un hipotiroidismo producido por el estrés. A algunas personas les funciona hacer ejercicio. A algunas personas les funciona meditar. Al fin y al cabo, todo hace parte de poder individualizar a cada paciente. A cada paciente. Hay cosas dentro del estilo de vida. La alimentación balanceada siempre va a ser súper importante. Hay muchos tóxicos que se llaman disruptores endocrinos en los plásticos, en el maquillaje, en los perfumes. Que alteran y rompen la adecuada función tiroidea. Ahora, el manejo del estrés, vuelvo y te digo, mucho cuidado. He visto muchos, muchos pacientes a lo largo de mi vida que tienen hipotiroidismos transitorios. Tienen un periodo de estrés en su vida muy fuerte. Inmediatamente, ¡pum! La tiroides les falla. Pacientes a quienes les he dado levotiroxina por un tiempo. Cuando baja el estrés y cuando ya todo está controlado, les quito la levotiroxina y siguen funcionando bien por un tiempo. Y les vuelve a dar y vuelve y se les quita. Y les vuelve a dar y vuelve y se les quita. Pero eso solamente hace parte de la individualidad de cada persona. Y por eso tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos al frente es un ser humano con una biología y con una bioquímica completamente individual. ¡MITOS! Y es que solamente las personas mayores les da hipotiroidismo. No, yo he visto niños con hipotiroidismo. Que es que si no tienes síntomas graves, no, eso como que no es tan serio y no hay que tomarse la pasta. ¡NO! Que es que eso solamente se diagnostica con la TSH. ¡NO! Por favor, ¡NO! Infórmate bien y trabaja con un médico que quiera trabajar sobre esto. Que es que la única solución es la levotiroxina. ¡NO! ¿Que es que yo puedo dejar la levotiroxina y tomar nutrientes? ¡NO! ¡NO! Tú puedes ir evaluando en el paso a paso a ver qué va pasando. Pero por favor, la levotiroxina no es un mal medicamento. Por eso lo más importante de esto es la educación y la concientización. Hacer programas educativos como lo que estamos haciendo en este momento. Si hay un punto de alarma, algo que tú te estés dando cuenta que no está funcionando bien, inmediatamente, ¡pum! Bandera roja, ¡pum! Hablas con tu médico y empiezas a tomar acciones al respecto. ¿Cómo hacemos esto en un sistema de salud que todos los días falla más? Cuando tú y yo aprendemos y nuestro sistema de pensamiento se convierte en nuestro sistema de salud. Cuando tenemos la información disponible para nosotros y ese es el único objetivo que yo tengo en este canal. Por eso quiero invitarte, como siempre lo hago, a que te suscribas al canal, a que le des like a los videos y también activa la campanita roja, ¿sabes para qué? Para que siempre que hagamos un video nuevo tú seas la primera persona que se entere. Quiero inviarte un abrazo grande. Gracias y hasta la próxima.